Bueno para esta misión Hay que teletransportarnos a esta Isla de en medio y para eso nos transportamos A esta otra isla que es la más cercana Y Hay que volar Hasta esa isla que se ve ahí Bueno si tienes resistencia suficiente Puedes volar desde isla a isla Si no pues tomas el rompeolas Y simplemente viajas hasta allá Y subes la montaña Y subes la montaña Y subes la montaña Y subes la montaña ¡Suscríbete! Y cuando llegues acá arriba Aquí al lado del barco hay una madera La tomas Y la viajera Comienzan a platicar Y se dan cuenta de que existe Otro pedazo de madera Entonces en este punto tomas esta madera Y el otro pedazo se encuentra En otro lado del mapa Y es justo por Acá, acá si lo marqué Le puse tabla de barco En esta isla que está acá Está la otra parte de la madera Así que solamente pues Hay que viajar hasta allá La isla más cercana es esta Y vamos por el rompeolas para viajar Hasta esa isla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!